Música Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta En el departamento de Boyacá, entre los municipios de Pesca y Sogamoso se llevó a cabo la prueba contrarreloj individual de los campeonatos nacionales de ruta Para la categoría dama fueron 23.7 kilómetros Para los sub-23.30 kilómetros y para los élites 41 kilómetros Partía y terminaba en el municipio de Pesca, sobre los 2.600 metros sobre el nivel del mar De ahí es oriundo Miguel Ángel López pero en esta oportunidad de nacionales Miguel Ángel no pudo estar presente ya que se encuentra de pretemporada y de concentración con el equipo en España El recorrido como todo nacional, largo y técnico El ascenso al alto de cruce será como el punto máximo de exigencia tanto de ida como de regreso Al final el remate en Pesca pues exigía tener mucha resistencia altura y mucha explosividad para ese remate en montaña Nairo sorprendió el cóndor de América sacó de nuevo sus alas y bueno, en su tierra, en sus montañas, en su altitud y debutando oficialmente con los colores de la Arkea se hizo una tremenda contrarreloj individual Tengamos en cuenta que esta es la prueba que ha sido pues como el talón de Aquiles de Nairo pero hoy se hizo un tiempaso porque frente a Egan Bernal les contó solo 4 segundos se quedó con la medalla de plata y frente a Daniel Felipe Martínez que repitió el título de campeón nacional la diferencia fue de 28 segundos Egan también repite medalla de bronce recordemos que el año pasado Miguel Ángel López fue el que quedó en el segundo lugar y bueno, esta vez es Nairo el que asciende a esa posición y bueno, la sonrisa creo que lo dice todo y Daniel Felipe Martínez pues lo habíamos visto en sus redes sociales en Instagram finalizando año como le estaba dando de duro a esta prueba que lo ha consagrado a este corredor del municipio de Soacha, Condinamarca y que bueno, que felicidad que Daniel Felipe otra vez esté portando ese tricolor nacional en las pruebas de contrarreloj para el World Tour en la temporada 2020 y ojalá este año sí se den las cosas para que pueda estar presente en el Tour de Francia ya que el año pasado una caída ya muy previo al Tour y una fractura de muñeca pues se impidió que estuviera ahí compitiendo y que estuviera apoyando a su jefe de fila que en ese momento pues era Rigoberto Urán el gran ausente de estos nacionales de ruta en cuarto lugar quedó Brandon Rivera debutando aunque no sea una carrera World Tour oficialmente con el Team Ineos y en quinto lugar Esteban Chávez del Michelton Scott como ustedes pueden ver pues puras figuritas del World Tour las que están compitiendo en este nacional de ruta que el próximo domingo se disputa la prueba de gran fondo pero también trae las figuras del calendario nacional corredores que compiten en equipos nacionales y que también van a estar ahí dando la batalla pues porque los corredores del World Tour entrenan la pretemporada acá en Colombia pero pues los corredores nacionales están constantemente corriendo la vuelta a Boyacá corriendo en Antioquia y bueno a la larga los que están aquí corriendo a nivel nacional son los que ponen el ritmo de carrera y bueno ya sabemos cómo es esto de un nacional que tiran a muerte a primera hora en la prueba contra el cronómetro partieron las damas y por tercer año consecutivo la santandereana Ana Cristina Zanabria se alzó con el oro la medalla de plata fue para Diana Carolina Peñuela del departamento de Caldas y el bronce para Camila Balbuena en representación de Bogotá en los sub-23 varones Adrián Bustamante del Emirato Árabes Unidos la versión Team Colombia es decir como una escuadra de formación de sub-23 Adrián Bustamante pues ganó para esta escuadra el oro y Lina Hernández por Antioquia se llevó la medalla de oro el próximo domingo 2 de febrero se disputará la prueba de Gran Fondo 217 kilómetros en un circuito que se disputará por las calles de Tunja sobre los 2.800 metros de altitud de nuevo la resistencia a la altura pues será el que marque la diferencia estas pruebas de Gran Fondo son realmente unas pruebas de eliminación aparte que tienen que soportar muchísimos temas tanto mecánicos, pinchazos, caídas cosa que no les deseamos obvio pero es a lo que están expuestos los corredores en una prueba de este kilometraje y que implica ir a un ritmo constante y duro todo el tiempo el circuito como tal son 18 kilómetros de recorrido y se disputará en 12 vueltas después de haber visto a Nairo pues en esta contrarreloj individual pasa a ser uno de los favoritos porque está corriendo en casa y porque va a contar con el apoyo de su hermano Dayer y de su gran amigo Winer Anacona aunque el Team Ineos llega con sus 4 colombianos también buscando y con la aspiración de que Egan Bernal se vista con el tricolor para el Team Ineos como hace unos años lo hizo Sergio Luis Henao vistiendo en ese momento pues la camisa del Sky para esta ocasión el Ineos tiene a Sebastián Henao a Brandon Rivera pues que ya lo mencionamos está como debutante e Iván Ramiro Sosa así que esto va a estar candela a candela aparte de eso los equipos nacionales que hay que ver con qué figuritas llegan así que estén súper pendientes el próximo domingo con el resumen de la prueba de Gran Fondo Nacional de Ruta de Colombia gracias por acompañarme gracias a todos los que se están sumando a la comunidad en la ruta gracias por suscribirse por activar las notificaciones gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad en la ruta crezca cada día más nos vemos hasta una próxima seguimos en la ruta ¡Suscríbete al canal!